Baping, nuestro socio del día, es un negocio que se enfoca a los fumadores de 18 años en adelante para brindarles una alternativa novedosa que en definitiva resulta mucho menos nociva, además de que no molesta a quienes están a su alrededor. Bueno, la verdad es que buscaba una alternativa para intentar dejar de fumar. Bueno, probé con algunas alternativas que no surtieron efecto y mi fuerza de voluntad nunca fue la más grande para dejar de fumar, hasta que encontré este producto. Este producto, la sensación que me generó, es muy parecida a un cigarrillo normal. El sabor es exquisito, que me cautivó y me dio ánimos para intentar dejar de fumar. Baping es la marca que representa en Ecuador los productos de la línea Ovale, número uno en Europa, que incluyen las esencias con nicotina para nivel alto, medio y bajo, con las que se recargan los cigarrillos electrónicos, estuches sofisticados y repuestos. El cigarrillo se compone básicamente de tres elementos principales. Una batería, en este tema de las baterías hay una variedad de baterías, hay unas baterías que duran poquito, unas baterías que duran mucho más tiempo. Un atomizador, que es el que genera la magia, ese es el que transforma el líquido en vapor. Y los tanques, los tanques son los contenedores en los cuales se pone la esencia, dependiendo del sabor que el cliente elija. En conjunto, son, en este caso mi marca es una marca espectacular en ese sentido. Generan una cantidad de vapor súper interesante para los fumadores. Y el sabor es súper fuerte y consistente. Cuando prueban el cigarrillo, toda la gente dice, ¡Wow! Este sí sabe a cigarrillo. Esa es la ventaja. Si usted tiene interés en conocer a Vapin, vaya al local ubicado en la avenida Tahualpa N32-170 y Huyo, Esquina. Llame a los teléfonos 33 17 478 y 099 27 15 37 2 o escriba a los correos vapinecuador arroba gmail punto com. También puede visitar a Vapin en Facebook como Vapin Ecuador.